¿Qué es el Consejo Académico? El gobierno pedagógico del arte de educar a las tradiciones pedagógicas para el ascenso de categoría a titular del profesor Carlos Ernesto Noguera Ramírez. A continuación, presentación del libro El gobierno pedagógico del arte de educar a las tradiciones pedagógicas a cargo del profesor Carlos Ernesto Noguera Ramírez. Muchas gracias por estar aquí presentes en este evento, en este ritual académico. La jerarquización de la carrera docente universitaria en las categorías de auxiliar, asistente, asociado y titular tiene su origen en el desempeño académico dentro de un campo del conocimiento. De tal forma que un profesor es auxiliar, asistente, asociado o titular de una cátedra. ...tan solo para llegar al tope de una carrera docente. Ahora bien, teniendo en cuenta el hecho de que mi trayectoria profesional ha estado vinculada a un campo del conocimiento, aunque eso puede tener discusiones, ¿cierto? ...que es justamente la pedagogía, ese campo de conocimiento. Entonces, quiero pensar esta ceremonia como un ritual académico en donde pretendo mostrar mi contribución intelectual al campo en que es en cuestión como condición para obtener el carácter de profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional. El trabajo que he presentado para la valoración de los jurados es el libro titulado El gobierno pedagógico, del arte de educar a las tradiciones pedagógicas modernas. ...producto de mi tesis de doctorado sustentada en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Brasil. Sin lugar a dudas, se trata de mi trabajo más importante, pues en el recojo varias décadas de producción intelectual. Para empezar, quiero señalar que se trata de un trabajo inscrito en una tradición académica, la de más largo aliento en el país, en el campo de la pedagogía, aquella construida y sostenida a lo largo de más de 30 años por investigadores de varias generaciones del Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica. No se trata entonces de un trabajo solitario, aislado o siquiera individual en sentido estricto. En tanto enmarcado, localizado, inscrito en una tradición intelectual, el trabajo que he realizado se sustenta en las elaboraciones previas de varios colegas, particularmente de los fundadores del Grupo, y dentro de ellos especialmente en el lúcido y dedicado trabajo realizado por la profesora Olga Lucía Zuluaga. Sin las enseñanzas del Grupo, sin sus elaboraciones, sin el intercambio intelectual, mi investigación no hubiera sido posible. Este hecho, que a mi modo de ver es una de las fortalezas de mi investigación, al mismo tiempo puede representar una de sus debilidades, pues la ausencia de otras tradiciones intelectuales de largo aliento en nuestro medio académico contribuye a que el grupo y su producción académica sean consideradas, por no pocos, como una especie de secta que se considera poseedora de la verdad en el campo de la educación y la pedagogía en el país. Quienes han estado acercándonos al grupo habrán constatado cuán lejos estamos de esa consideración. Por el contrario, habrán también reconocido que se trata más bien de una, llamémoslo así, escuela de pensamiento, que si bien parte de un acumulado teórico y metodológico, ni pretende ni ha conseguido mantener una línea dura conceptual ni metodológicamente hablando. Como toda escuela, ha producido sus excedentes no previstos. En su proceso de reproducción o conservación, una tradición genera sus propias traducciones y traiciones. Son palabras que tienen la misma raíz. Y eso es lo más valioso que puede tener una tradición o una escuela de pensamiento. Justamente, mi trabajo es, de alguna manera, una traducción o una tradición en particular de algunas de las apuestas y supuestos básicos de la tradición del grupo, como es, por ejemplo, el caso de la consideración de la enseñanza como el concepto central de la pedagogía o del maestro como el soporte del saber pedagógico o incluso de la práctica pedagógica como aquella circunscrita a la institución escolar. Pero a pesar de ese alejamiento, de la separación, del nuevo rumbo que este trabajo que hoy presente implica, este no hubiese sido posible sin el marco de esa tradición, sin un acumulado teórico y metodológico, de tal forma que en algún sentido, toda traducción o incluso tradición mantiene un vínculo ineludible con el texto original o con el cuerpo doctrinal. Entonces, nada de secta ni de homogeneidad ni de verdad revelada. Digamos que, al afirmar una tradición, antes que preservar intacto un legado o una doctrina, antes que excluir o invalidar otras perspectivas, lo que intentamos es crear las condiciones para hacer posible nuevo pensamiento, para generar la diferencia. En este sentido, una tradición intelectual, antes que un lastre, una carga, un obstáculo, es una potencia, es decir, una posibilidad para lo nuevo. Bueno, entrando en materia, la pregunta obligada en este escenario es ¿cuáles son las contribuciones del trabajo que presento o que presente a consideración de los jurados al campo de la educación y la pedagogía? Diría que son fundamentalmente cuatro. Primero, algunos argumentos más para la relocalización de la pedagogía y la didáctica dentro de la historia, dentro de parte de esa historia y el conocimiento occidental como nos lo han mostrado los historiadores. Segundo, el análisis de la procedencia de tres conceptos claves para, de y para la pedagogía, me refiero a los conceptos de enseñanza, educación y aprendizaje. Tercero, una caracterización de las tres tradiciones pedagógicas modernas sobre la base de sus conceptos más centrales, me refiero a educación, virtud y currículum. Y cuarto, la relocalización de las prácticas y el discurso pedagógico en los análisis sobre lo que los científicos sociales llaman la modernidad. Sin embargo, por razón de tiempo, del tiempo limitado de esta presentación, solamente dejaré esbozado el primer punto y me concentraré en los tres siguientes. Entonces, sobre el primer punto, es decir, la que yo he relacionado con los argumentos o algunos argumentos más para la relocalización de la pedagogía y de la didáctica en la historia de lo que sería el conocimiento. Me limitaré en este punto a señalar que mi libro retoma el trabajo que hace casi 40 años inició o inauguró Olga Lucía Zuluaga con su proyecto de investigación, filosofía y pedagogía. El próximo año se estará cumpliendo justamente 40 años. Allí se propuso, Olga Lucía, realizar una mirada histórica de la pedagogía desde su propia discursividad, y no como si fuese un capítulo de la filosofía, de la antropología o de la psicología, como era, y en alguna medida como sigue siendo, común en el campo de las ciencias sociales y humanas, por lo menos en nuestro país. Se trataba de una pregunta por la relación entre la pedagogía, la didáctica y el conocimiento, relación que dichas ciencias habían relegado a una dimensión de simple traducción, instrumentalización o vulgarización. Por el contrario, Zuluaga consideraba que el conocimiento moderno occidental debía mucho más que métodos de difusión a la pedagogía y a la didáctica, pues a través de ellas se estableció la relación conocimiento-linguaje-pensamiento, asunto central en la producción y reproducción del conocimiento. El jesuita Walter Ong ya había señalado el papel de la dialéctica, de la cual proviene la didáctica moderna, como la principal disciplina en la universidad medieval, como el arte de las artes o la ciencia de las ciencias, en la medida en que poseía la clave para todas las materias del currículum. Varias décadas antes, el filólogo Werner Jagger había mostrado que la filosofía apareció en el marco de las preocupaciones por la paideria en el mundo griego clásico. Siguiendo estas líneas, en mi trabajo de investigación realizo una relectura de los trabajos de Michel Foucault y Pierre Hadot, en la perspectiva de reafirmar, con nuevos argumentos, ese lugar no subordinado ni marginal que tuvieron los discursos y las prácticas pedagógicas en la tradición del pensamiento occidental. En particular, utilizo los conceptos de filosofía antigua como ejercicio espiritual que propone Hadot y las nociones de espiritualidad y saber del conocimiento que plantea Foucault, particularmente en su curso de hermenéutica del sujeto. Retomando los análisis de estos filósofos sobre la ruptura entre la perspectiva filosófica griega y romana y el cristianismo, propongo una vía distinta a través del análisis de un texto poco trabajado. Justamente se titula El pedagogo de Clemente de Alejandría. Con este análisis, coloco el discurso pedagógico en un lugar clave para pensar las transformaciones de la filosofía y su relación con el conocimiento y las prácticas de sí, asunto que es abordado de alguna forma, de manera tangencial por Foucault y Adot, y me refiero pues a esa línea que plantea básicamente Clemente de Alejandría en ese texto. Bueno, eso básicamente lo dejo solo señalado. No, 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 adentrarme un poco más en esto me implicaría, me implicaría una disertación mucho más amplia. Sobre el segundo punto, análisis de la procedencia de tres conceptos claves para la pedagogía, al final de enseñanza, educación y aprendizaje. En su estudio sobre los términos de doctrina y disciplina, de la patrística, Marrou señala que, comillas, ambos términos poseen una misma raíz y sus sentidos están igualmente emparentados, a tal punto que en cierto número de casos ellos son perfectamente sinónimos. A partir de nuestra perspectiva contemporánea, esa ambigüedad parece extraña, pues en el lenguaje pedagógico actual los conceptos de enseñanza y aprendizaje significan operaciones claramente diferenciables y hasta opuestas. Pero en la paideia cristiana, como la denomina Marrou, doctrina y disciplina significaban igualmente enseñanza, ya fuera en el sentido de una enseñanza determinada o general, ya fuera en el sentido de una enseñanza dada o recibida. Por ejemplo, doctrina se refiere tanto a aquello que es preciso enseñar como a la enseñanza recibida, y disciplina se aplica tanto a la regla, al método y a los preceptos que es preciso aprender como a aquello que es aprendido o recibido por el discípulo. Ese uso particular de las palabras latinas por parte de los llamados padres de la iglesia tiene que ver con el papel central de la enseñanza en el cristianismo, pues este fue fundado para la enseñanza de la doctrina de Cristo. Ella se difundió y transmitió por la enseñanza de los apóstoles y de sus sucesores, teniendo en cuenta que en el lenguaje clásico doctrina es un término relativo a la vida intelectual, a la enseñanza, al estudio, a la ciencia, su empleo en el lenguaje eclesiástico para designar los elementos de la vida religiosa, resalta la importancia que la antigüedad cristiana otorgó al elemento intelectual, filosófico, doctrinal de la religión, hecho que ratifica las afirmaciones de Adot sobre el sometimiento de la filosofía a la teología durante la Edad Media. Siguiendo esta línea de transformación de estos términos y su sentido en la patrística cristiana medieval, afirmo en mi investigación que los términos modernos de enseñar y aprender se derivan de estas palabras latinas y que a pesar de las transformaciones discursivas podemos identificar en el horizonte conceptual de la pedagogía las discusiones, perdón, podemos identificar en las discusiones pedagógicas modernas que no se han separado radicalmente de esos sentidos originarios. Por ello, recuerdo al ejemplo del texto de Tomás de Aquino, titulado De Magístro, en donde 900 años después de San Agustín, el filósofo se pregunta si es posible que un hombre enseñe a otro hombre. Concluye allí Tomás de Aquino que enseñar no es transmitir el conocimiento del maestro hacia el discípulo, ni la acción exterior del intelecto agente en cada uno de nosotros. Tampoco es la excitación de la memoria para que recordemos algo que ya sabemos y que está en nosotros latente, es decir, esa mirada platónica. Enseñar para Santo Tomás es deducir, sacar afuera, extraer, pasar al acto aquello que está en potencia en el individuo. La actividad de enseñanza resulta entonces un complejo proceso que funciona de la siguiente manera. El maestro exterior ofrece a través de las señales, que pueden ser palabras u otras señales, las cosas inteligibles para el intelecto agente del alumno que capta los contenidos y los presenta, no los representa, para el intelecto pasivo o paciente, encargado de depurar los restos de materialidad, abstrayéndolos de sus condiciones individuales y particulares y alcanzando así el concepto o conocimiento de la universalidad. De esta forma se tiene, se queda claro, que no fueron los teóricos cristianos, no fue la paideia cristiana, por lo menos hasta la época de la escolástica tomística, la responsable por aquello que tanto criticaron los pedagogos modernos, es decir, el verbalismo de la enseñanza como transmisión del conocimiento, la enseñanza como privilegio de la palabra y de la acción del maestro. Entonces, ni verbalismo ni actitud pasiva del sujeto que aprende. Por el contrario, tengo énfasis en el individuo y su capacidad de invención o, como decía también Santo Tomás, de disciplina. Para completar esta genealogía del concepto de enseñanza, señalo en mi libro cómo hacia los siglos XVI y XVII la enseñanza deja de ser un asunto de las universidades y los colegios y se extiende por el espacio social como parte de lo que Foucault denominó proceso de gubernamentalización del Estado moderno. Como el principal asunto de la policía, la enseñanza o instrucción se convierte en una necesidad para el gobierno de la población a través de las escuelas de primeras letras, pero también de las escuelas de artesanos, de las escuelas doctrinales para los indígenas, de los hospicios para la niñez abandonada. La policía entonces prestaba particular atención a la ocupación, digamos así, a la profesión de los hombres, a su actividad. Por eso, uno de los asuntos principales fue la instrucción, instrumento para garantizar el incremento de las fuerzas del Estado. De esta forma, la razón de Estado y la sistematización de la didáctica coinciden de la misma forma que las prácticas de policía con el inicio de la escolarización de la población. Se podría decir que la nueva gubernamentalidad utiliza la experiencia disciplinaria o instructiva del poder pastoral, pero a su vez el poder pastoral utiliza a la policía para extender su pastorado a la población. Se establece así una alianza entre poder pastoral y poder político con miras a instruir o enseñar o gobernar, pueden ser sinónimos, la población y aunque cada uno busque efectos específicos, la idea de la salvación de las almas no contradice ni estorba el crecimiento de las fuerzas del Estado. En relación con el término educación, señalo en mi investigación que contrario a lo que podría pensarse, se trata de un concepto relativamente reciente en el lenguaje del saber pedagógico. Tuvo su emergencia a finales del siglo XVII y su delimitación a contención entre los siglos XVIII y XIX. Para Compaire, pedagogo francés de finales del siglo XIX, la palabra educación es relativamente nueva en la lengua francesa y tal vez haya sido, dice Montaigne, quien la utilizó por primera vez en sus ensayos, aunque también dice Compaire, habitualmente prefería Montaigne utilizar otra expresión que era institución, él hablaba de la institución de Saint-Franc en lugar de hablar de la educación de los niños, en donde procede la palabra institutor. Según el diccionario de Corominas, en castellano la palabra educación data del siglo XVII, dice Corominas, pues, hasta entonces se había dicho siempre criar, que es la voz que emplea, por ejemplo, Cipriano de Valera en su traducción de la Biblia, a finales del siglo XVI. Cuña, en el caso del portugués, también señala del siglo XVII como el momento de aparición de la palabra educación. Sin embargo, tal vez fue en Some Thoughts Concerning Education de John Locke, justamente ese texto escrito en un idioma vernáculo y no en latín, el texto en donde surgió ese término education y, más importante aún, donde se establecieron sus fundamentos. Debemos recordar, en este momento, que a pesar de existir en latín términos como educatio y educaciones, los humanistas como Vivi Serasmo y Montaigne prefirieron usar otro término latino, el de institutio, en la elaboración de sus discursos. También es necesario reconocer que si el interés de Comenio y de su didáctica, antes que por la institutio, por esa institución, cierto, fue por la erudición, la educación o esa education de que habla Locke no es la transposición a la lengua inglesa del término latín educatio, sino más bien una actualización vernácula de la noción de institutio elaborada por los humanistas del Renacimiento. De esa forma, considero que en Locke hay un giro significativo que cambia el sentido de esa idea de institutio y que constituye el nuevo sentido de la educación. Se trata del desplazamiento de la voluntad hacia el entendimiento, es decir, de la primacía de los problemas no sociológicos sobre los problemas morales. Hasta Locke, los principios de la moral debían establecerse sobre los análisis de la voluntad como aquella facultad que tiene el mando sobre nuestros actos. Pero a partir de Locke, el entendimiento y por lo tanto el conocimiento ocuparán un lugar de privilegio. Y ahí que sea importante entonces es justamente la educación. Y que haya escrito no solamente el libro de algunos pensamientos sobre la educación, sino otro libro que se le atribuye y que hay una discusión sobre si se aportaba de un libro pedagógico o no. Y es el libro de la conducción del entendimiento. Para Locke, el asunto central en relación con el conocimiento no es perfeccionar a quien aprende en todo o algunas ciencias, sino proporcionar a su mente la libertad, la disposición y los hábitos que lo capacitan para alcanzar cualquier parte del conocimiento que se aplique o de que pueda necesitar en el transcurso de su vida. En palabras del filósofo, el objetivo de la educación no es, comillas, hacerles perfectos en algunas ciencias, sino abrir y preparar su mente lo mejor posible para que sean capaces de cualquier cosa cuando se lo propongan. Cierro comillas. Creo que estas palabras no suenan hoy todavía. Se podría decir que la educación de Locke significa una economía de la enseñanza, sobre todo si la comparamos con la didáctica comeniana que pretendía un método infalibre para enseñar todo a todos. Sobre la base de una ejercitación de la mente, en el caso de Locke, ¿cierto? Enseñar el mínimo y ejercitarse al máximo sería su fórmula. Y eso significaba más actividad del alumno y menos del maestro preceptor. De otro lado, la educación, en la perspectiva de esa idea de institución de los humanistas, tenía como blanco privilegiado menos la erudición que la virtud. Sin embargo, también muestro en mi libro que el concepto contemporáneo de educación nos viene de Rousseau y su Emilio. Al respecto considero que con Emilio se inaugura un nuevo régimen de veridicción, utilizo esa expresión de Foucault, en el campo del saber pedagógico, cuyo despliegue se dará definitivamente a partir del desarrollo de las psicopedagogías basadas en la biología y la psicología experimental. El Emilio es esa primera superficie de emergencia de los nuevos enunciados o reglas de verdad para el discurso pedagógico moderno liberal, que sólo hasta inicios del siglo XIX funcionará como un régimen de veridicción propiamente dicho. A pesar de su aproximación a las ideas de Locke, la educación de Rousseau inaugura un nuevo momento para el saber pedagógico. El filósofo inglés, con su énfasis en la disciplina del entendimiento, en la constitución de hábitos, en la importancia del ejercicio, en la repetición, se inscribe aún en el marco de lo que podemos llamar con Foucault la gubernamentalidad disciplinar, mientras que Rousseau inaugura en el discurso pedagógico la era de la gubernamentalidad liberal, es decir, establece una forma de conducción, de dirección, de gobernamiento del hombre fundamentada en las ideas de naturaleza, libertad, interés o deseo de la gente que aprende, en este caso el niño, en un medio especialmente adaptado para tal fin. Medio de otras cosas que ya no es la casa paterna, como en el caso del gentleman de Locke, ni la escuela, como en el caso de Comenio. Y en eso consiste la novedad de la educación rousseau. Bueno, finalmente está el concepto de aprendizaje, en otro de los tres conceptos de los cuales en el libro hago esa especie de análisis arqueogenialógico. Este concepto se trata de un concepto acuñado en la tradición intelectual anglosajona, en el mismo sentido que obtenemos disciplina, mantienen cierta sinonimia, enseñanza y aprendizaje, o learning y teaching, hasta finales del siglo XIX, se mantenían como términos más o menos intercambiables. El propio término learner, que hoy traduciríamos por aprendiz o aprendiente, tenía también el sentido de erudito o scholar, o de hombre instruido, ¿cierto?, según lo menciona el Oxford English Dictionary. Es decir, todo lo contrario a lo que significaría hoy, escolar. Locke utiliza el término en sus pensamientos sobre la educación, pero el sentido no corresponde a aquel empleado por sus colegas de finales del siglo XIX. Dice él, por ejemplo, que la lectura y escritura y learning son importantes, porque no constituyen la parte principal de la educación. Digo, pero que no constituyen la parte principal de la educación. Pues seguramente se consideraría loco, dice Locke, aquel que no estimase superior a un hombre virtuoso de un erudito. También afirma que eso que él llama learning era necesario, pero sólo debía colocarse en segundo lugar, en cuanto medio para adquirir cualidades mayores. Se percibe que Locke relaciona entonces esa idea de learning con instrucción, y más precisamente con el resultado de la instrucción. Por eso la mención al erudito, o sea, al instruido, como opuesto al hombre virtuoso. La construcción entonces del concepto moderno de aprendizaje, digo, estuvo asociada a la emergencia de otro concepto, íntimamente ligado con el despiegue de esa forma liberal de gobernar de finales del siglo XVIII, y es el concepto de interés. En este sentido, Kilpatrick, por ejemplo, afirma lo siguiente, dice él, no es una exageración decir que la doctrina del interés es crucial estratégicamente en la teoría del aprendizaje. Por la misma época, un pedagogo mexicano, Hernández Ruiz, señalaba que no había duda en calificar el interés como el concepto más importante de la pedagogía contemporánea, y por eso hablaba de ella como una psicopedagogía del interés. Según estas afirmaciones, se podría decir que el interés está en el corazón del concepto moderno de aprendizaje, y eso porque el interés coloca en el centro de los análisis la capacidad de acción del individuo, la agencia, como aquello que distingue y particulariza al individuo de la sociedad liberal, y yo diría que también neoliberal, es decir, al ciudadano cosmopolita de la ilustración o de ese ciudadano inacabado, como menciona Popovich. La importancia entonces del interés, de la invención del interés, es que ya no se necesita actuar directamente sobre el individuo. El objetivo no es tanto el cuerpo del individuo, como en el caso de la disciplina, sino el interés del sujeto, es decir, aquello que lo mueve, aquello que es la condición para su acción, digamos así, su motivación. El interés ya no es visto sólo como algo egoísta, y por lo tanto como algo inmoral, por el contrario, en adelante, desde algunas perspectivas, se considerará incluso como el fundamento del propio bienestar de la sociedad. Eso es lo que creía Adam Smith cuando afirmaba que, en comillas, buscando incluso apenas su interés personal, cada individuo trabaja muchas veces de manera más eficaz para la sociedad que si tuviese realmente como fin trabajar para ella. Siguiendo la perspectiva panorámica adoptada en este trabajo de investigación, realizo entonces en el libro un esbozo de la emergencia del concepto moderno aprendizaje en la psicología de Edward Thornton y en las posturas funcionalistas de John Dewey y de Edward Claparet. Hasta finales del siglo XIX, un conjunto de conceptos pertenecientes al horizonte del saber pedagógico, conceptos relativos a la educación en el sentido general del hombre, fueron producidos y utilizados para establecer y marcar diferencias entre la condición humana y la condición animal. Así, aunque los animales, por el hecho de ser domesticables y adiestrables, posean cierta disposición para ser formables o formados, como señalaba Herbert cuando les reconocía cierta formabilidad, sería preciso reconocer que los procesos de aprender y enseñar de los seres humanos tienen o tenían una cierta dignidad propia de su superioridad sobre el resto de los seres vivientes. Sin embargo, los desarrollos de la biología del siglo XIX colocaron a ese hombre de los humanistas anteriores en el plano general de la evolución de las especies, al lado, cerca de los otros animales con los cuales compartía, aún a pesar de la gran diferencia marcada por la civilización, los mismos procesos vitales y hasta un amplio conjunto de características anatómicas y comportamentales. El concepto de aprendizaje es producto de esas nuevas condiciones discursivas y no sólo equipara hombre y animal, sino que fundamenta el análisis del aprendizaje humano en el estudio del aprendizaje animal. Entonces, ahí menciono cómo fueron los experimentos de ese norteamericano Thorndike sobre la inteligencia animal los que permitieron la construcción de ese nuevo concepto. En ese nuevo concepto, entonces, se destaca fundamentalmente la idea de que toda actividad humana es reactividad. Para cada acción hay un incentivo o causa definida. La actividad no es el resultado de una especie de combustión espontánea, es la respuesta a la estimulación. El conjunto total de elementos por el cual el hombre es en cualquier momento influenciado se llama estímulo o situación y cualquier acción resultante, atención, percepción, pensamiento, sentimiento, emoción, secreciones glandulares o movimiento muscular, se llama reacción o respuesta. Bueno, entonces, el aprendizaje era una reacción cuyo resultado favorable al organismo, ya fuese animal o humano, es decir, cuya consecuencia satisfacía o contribuía a satisfacer alguna necesidad o deseo. Bajo la cobertura de la biología, la psicología cobró prestigio. Un prestigio tal que para Claparet la pedagogía pasó a ser una especie de psicología aplicada o paidotecnia. Por eso también la crítica a Herbert y la vuelta a Rousseau, instaurado como el fundador de la psicología del niño. La emergencia y el concepto de aprendizaje y de la psicología de la infancia y del desarrollo tuvieron como consecuencia un puerocentrismo, un énfasis en el niño como eje, centro, razón del proceso educativo. Aún estamos en esa época. Pero antes de tratarse, digo yo también, de un rescate de la infancia, se trata de la definición de una estrategia de gobernamiento mucho más fina, mucho más económica y eficiente, más allá del humanismo pregonado por los pedagogos del nuevo movimiento, o mejor dicho, justamente develando un poco lo que es el sentido de ese humanismo, se percibe un giro hacia el gobernamiento pedagógico, o un giro más bien en la forma de gobernamiento pedagógico. Es decir, la crítica a la escuela y a la pedagogía tradicional, la defensa de los derechos y las necesidades del niño, puede ser fácilmente interpretada como parte de una transformación en la estrategia de gobernamiento de la población. Una, digamos así, economización de los procedimientos y mecanismos pedagógicos en función de una eficiencia de los resultados. Recordemos que gobernar menos para gobernar más era esa fórmula, ¿no? La característica que va a orientar los dispositivos de gobernamiento que se desplegaron desde la ilustración hasta hoy. Utilizar las propias fuerzas del sujeto para su conducción, o sea, para su educación, para su gobierno. Despertar las potencias del organismo de forma tal que no haya ni fatiga ni desperdicio de energía. El interés garantiza una economía de la acción, una economía de las fuerzas, y el aprendizaje es la acción más eficiente que un organismo puede conseguir en tanto significa adaptación, por lo tanto crecimiento, desarrollo, o en una palabra como lo diría Dewey, experiencia. El sujeto del capital humano está en esa misma lógica. Y el gobernamiento contemporáneo está entonces también en esta misma lógica del aprendizaje. Y ahí la importancia de dar cuenta de cómo se constituyó ese concepto y en el marco de qué, en este caso, gubernamentalidad se localiza. Bueno, para el tercer punto, tal vez es el punto más conocido del trabajo, y hace referencia entonces a la caracterización de las tradiciones pedagógicas modernas sobre la base de tres conceptos fundamentales, o sea, de un concepto en cada una de ellas. Si bien es ya tema corriente hablar de las tradiciones o paradigmas o culturas pedagógicas modernas, en mi investigación avanza en la caracterización conceptual de cada una de esas tres tradiciones. De manera muy general y tal vez muy esquemática, se podría caracterizar cada una de las tradiciones como sigue. En el corazón de la tradición pedagógica angloamericana está la preocupación por el currículo como forma de organización de los contenidos y de las actividades de enseñanza y aprendizaje. En el centro de la tradición pedagógica germánica, no solo alemana, está el problema de la build de una formación, diferente de la educación o de la enseñanza. Y a partir de ella, la diferenciación entre pedagogía, como interesada en la educación en general y didáctica, interesada en la formación y en los procesos de enseñar y aprender. Por último, como distintivo de la tradición pedagógica francófona, se encuentran las elaboraciones acerca del concepto de educación y con ellas el establecimiento de las condiciones de posibilidad que llevaron, posteriormente hasta finales del XIX e inicios del XX, a la constitución de por lo menos dos ciencias de la educación, que fueron la sociología y la psicología educativa. No hago en el libro un análisis de lo que otros autores llaman el paradigma latinoamericano. Y no lo hago por excluirlo o porque no considero importante, sino porque en el libro me estaba basando o estaba analizando fundamentalmente el momento de aparición de esas tradiciones y en ese momento, pues obviamente, el paradigma latinoamericano no estaba. Ese paradigma latinoamericano podríamos colocarlo de alguna manera, y eso sería para otra discusión, dentro de esas otras tradiciones pedagógicas. A pesar entonces de las marcas particulares de cada tradición, también señalo en el libro, no se puede considerar que son independientes o que funcionan aisladamente unas de otras. Es claro eso. Efectivamente ellas se interceptan produciendo significativos intercambios. Por ejemplo, como nos muestran las historias de la pedagogía, el movimiento germartiano tuvo una gran influencia tanto en los países francófonos como en los Estados Unidos de América. Y la diferencia entre educación e instrucción generalizada por los debates de los revolucionarios franceses fue asimilada por todas las tradiciones. Por su parte existieron y aún existen versiones angloamericanas y germánicas también de una sociología o de una psicología de la educación. Bueno, estudios más recientes han destacado el hecho de que las tradiciones pedagógicas obedecen a particulares condiciones sociales, culturales, políticas y económicas. La teoría curricular, por ejemplo, pudo ser producida en el marco de los problemas planteados por la cuestión de la creación y administración eficiente de un sistema de instrucción elemental de masas en una sociedad urbanizada, industrializada y descentralizada como fue el caso de los Estados Unidos durante el siglo XIX. Por el contrario, la consolidación de la didactic solo fue posible en el contexto de un mundo de pequeñas ciudades poco industrializadas y un sistema escolar centralizado como de la Prusia del siglo XIX. Pero a pesar de esas diferencias particulares existe un elemento común, íntimamente ligado con la constitución de esas tradiciones. Y ese elemento común fue la creación, en los diferentes países y con ritmos distintos, claro, y caracterizaciones propias, de aparatos gubernamentales encargados de la administración o inspección de la llamada instrucción pública. Se trata entonces de la expansión, de la escolarización de la población, pero ya no como un asunto de interés de las comunidades religiosas, como fue el caso del siglo XVI, o de la Iglesia, sino claramente como un asunto cada vez más reivindicado por el Estado como de su potestad. Dillteint, pedagogo alemán, decía que analizó este proceso de estatalización de la instrucción pública como la constitución de un Estado educador. Bueno, eso básicamente, para hablar de las tradiciones pedagógicas que señalo en el texto, obviamente, solamente se trata de dar cuenta de algunos de cada uno de esos conceptos que la identifica, sin avanzar mayormente, porque implicaría un trabajo mucho más amplio y que obviamente desbordaría las posibilidades siquiera de un solo investigador. Sin embargo, me parece que sobre esa base se podría pensar, y de hecho ya varios grupos de investigación, en particular entre Europa y Estados Unidos, están empezando a hacer este tipo de cruces. Por ejemplo, dicen algunos europeos que le enseña el currículo a la didáctica. Y han venido haciendo trabajos no solo históricos, sino también trabajos más teóricos sobre estas tradiciones. Yo creo que lo importante, digamos, de esa parte del trabajo tiene que ver entonces con también intentar proponer en las discusiones pedagógicas nuestras por lo menos una mínima diferenciación. Aquí tenemos, en muchos programas, lo ve uno currículo y didáctica juntos. Entonces uno diría, bueno, de qué concepción, con qué están relacionados, ¿no? A qué se está llamando y por qué esos dos tienen que caber en un mismo espacio académico. En fin. Sobre el cuarto y último punto. Lo he denominado la relocalización de las prácticas y el discurso pedagógico en los análisis sobre lo que los científicos llaman la modernidad. Finalmente, la última contribución que considero pertinente señalar está relacionada con el primer punto, pero quiero otorgarle un lugar especial. Se trata de rescatar el lugar del discurso y las prácticas pedagógicas dentro de los análisis de las ciencias sociales y humanas, en donde ha figurado como un asunto subordinado o determinado por procesos sociales, políticos y económicos que se considera son más importantes. Lo que muestra en el libro, siguiendo la noción de gubernamentalidad de Foucault, es que la modernidad, entendida como el conjunto de transformaciones culturales, económicas, políticas y sociales que tuvieron inicio en los siglos XVI y XVII en Europa, tiene una profunda marca pedagógica. En ese sentido, leer la modernidad europea desde la perspectiva de las prácticas pedagógicas es ver el proceso de constitución de una sociedad educativa, en la cual es posible distinguir al menos tres momentos o forma de ser de discursos y prácticas pedagógicas. El primero, citado ante los siglos XVII y XVIII, se podría denominar el momento del gobernamiento disciplinario o de la instrucción o enseñanza generalizada por la estrecha relación establecida entre prácticas de enseñanza, prácticas de policía y proceso de constitución de una razón de Estado. El segundo momento, iniciado a finales del siglo XVIII, sería denominado momento de la educación liberal o del gobernamiento liberal, debido a que la aparición del nuevo concepto de educación y su estrecha relación con la problemática de la libertad y la naturaleza humana, tal como fue formulada en los discursos de la ilustración. Por último, y desde finales del siglo XIX, la emergencia del concepto de aprendizaje marcaría el paso de la educación liberal hacia una que se llamaría, varias décadas después, sociedad del aprendizaje, o sociedad aprendiente, o sociedad educativa, gracias de una parte a la extensión de la función educativa hacia múltiples instituciones más allá de la escuela, y de otra, a la consecuente exigencia de qué se le plantea al individuo habitante de ese nuevo espacio social, de un aprendizaje constante y a lo largo de toda la vida, al punto de considerarlo como un aprendiz vitalicio, o como diría Polkiewicz, un cosmopolita inacabado. Es el momento de lo que llamaríamos la gubernamentalidad liberal o el gobernamiento pedagógico neoliberal. Y es aquí preciso una aclaración final. No fue mi intención realizar un trabajo de aplicación de las nociones foucaultianas. Mi propósito fue construir más herramientas que nos permitieran, o unas herramientas que nos permitieran pensar el núcleo de las problemáticas educativas y pedagógicas contemporáneas. En otro sentido, diría que antes que utilizar a Foucault para pensar asuntos de la educación y la pedagogía, por el contrario, este ejercicio podría entenderse como la utilización de elaboraciones del campo de la educación y la pedagogía para pensar y operar sobre algunos problemas que Foucault dejó esbozados en sus últimos cursos y que trató, obviamente, desde otras perspectivas. Para entender mejor, esta afirmación diría entonces lo siguiente. Lo que los filósofos y científicos sociales han llamado modernidad consiste fundamentalmente en aquel momento de la historia occidental en el que por primera vez se afirma la necesidad de enseñar todo a todos, según la proclama de Comenio, o dicho en otras palabras, como el momento inédito en el que se inicia una intensa y extensa disciplinarización de la población europea y americana bajo la forma de una instrucción generalizada. Esto significa que es posible entender las prácticas pedagógicas como prácticas de gobierno, dirección o conducción de la población, de todos y de cada uno, o como formas particulares de ejercitación. Es decir, como diría Sloterdijk en uno de sus últimos libros, como, comillas, cualquier operación mediante la cual se obtiene o se mejora la cualificación del que actúa para la siguiente ejecución de la misma operación, independientemente de que se declare o no a esta como ejercicio. Desde esa perspectiva, afirmo entonces que la modernidad tiene una profunda marca pedagógica, no que haya tenido una causa educativa o que la educación haya sido su causa. La expansión de las disciplinas, en el doble sentido de saber y poder, la explosión de los problemas del gobierno, la crisis del gobierno, el bloqueo del arte gobernar durante los siglos XVI y XVII, según lo analiza Foucault, pero también el llamamiento intensivo a la elevación de la vida, al imperativo metanoético de conversión, de transformación, dirigido a todos e impulsado por el Estado moderno y la escuela, como lo analiza brillantemente, me parece, Sloterdijk, fueron todos estos asuntos profundamente pedagógicos. No solo tuvieron implicaciones pedagógicas y educativas, además, digamoslo, que constituyeron problemáticas pedagógicas y educativas, que tuvieron más bien consecuencias políticas, económicas y sociales. Es la idea que tenemos desde ahí. Muchas gracias. Gracias, profesor. Vamos entonces ahora con la intervención de los jurados. Voy a invitar al doctor Andrés Claus Runge Peña, evaluador externo de la Universidad de Antioquia. Buenos días, profesor. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. La dinámica de comentarios y preguntas, ¿cómo es cierto? Yo voy a comenzar con una pregunta un poco de... medio rara, porque no está referida a un poco de... pero mi pregunta para no ver a él, después de ese trabajo, ¿cómo se ve él como parte de la historia de las prácticas pedagógicas? ¿Qué implica, digamoslo así, su trabajo para hablar de la definición misma, de los aspectos del tipo sexual que hemos visto, con los que desde hace más o menos 40 años que hemos hablado de la historia de las prácticas pedagógicas? Es decir, ¿cómo entendería usted ya la perspectiva del trabajo pedagógico pasando precisamente, y usted lo plantea en el texto, de una mirada en donde ya este gobierno pedagógico y en la pedagogización de la sociedad implica que ya la sociedad no puede evitar, precisamente, el problema de la sociedad. Primera pregunta. ¿Qué es el que tiene para darlo por él? el portugués y volverlo a permitir al compañero, no sería como, es decir, ¿qué le aporta? ¿qué le quita? pues, me surge la inquietud, porque el concepto se puede, el noroquismo, el francés se puede pasar fácilmente al español, inclusive con unas connotaciones que la misma expresión como herramientas no dejan ver, que es, cuando se habla de gubernamentalidad, también se está hablando de una mentalidad de gobierno, una idea de gobierno que se pase a lo amplio de toda la sociedad, esa pregunta por la elección de esa expresión, ¿qué aporta, qué permitía diferenciar y por qué hacer ese rodeo? pues, obviamente existe el doctorado en Brasil, estaba leyendo un poco de brasileros en el portugués, pero, de pronto, para que hablaras un poco más de eso, ¿qué tipo de decisiones tomaste al respecto? Bueno, en relación con la primera pregunta, bueno, yo creo que justamente lo que intenté plantear en la introducción de esta presentación, de esta sustentación, era ese juego importante que tiene que ver entre la tradición y la traducción y la tradición, porque me parece que, digamos, lo que intento hacer aquí, o lo que hago aquí con el libro, es desde luego, a mi modo de ver, una avanzada en una línea distinta del trabajo que se inició en el grupo, yo creo que, que esta, digamos, haber tomado esta decisión, obviamente tuvo que ver mucho con haber estado fuera del país, con estar fuera del país en el momento de tener que definir lo central de la, de la tesis, eso implica también tomar una cierta distancia, pero me parece a mí, sobre todo, lo que, lo que me permitió esto fue hacer una relectura de los trabajos iniciales, yo creo que eso tal vez es lo más importante, creo que si miramos los trabajos iniciales de Olga, Olga da unas claves que son muy importantes y desde luego de las cuales yo parto, pero lo que fui consiguiendo en Brasil, no solo por las traducciones que había, sino por incluso algunos textos que logré conseguir en algunos, en francés, por ejemplo, que aquí no los había encontrado, me permitieron ir como, intentando hacer esa relectura de esos, de esos trabajos iniciales de, de Olga, y percibir algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, pensar que la, que Comenio no escribió un libro que se llama, perdón, que Vives no escribió un libro que se llama El Tratado de la Enseñanza, que tenía yo la idea de que Vives había escrito un libro que se llamaba así, y no se llama así, es un pedazo de un libro más amplio, que fue sustraído, colocado como libro, y traducido como tratado de la enseñanza, que no tiene que ver directamente con el tratado de las disciplinas, o de disciplinas que era el libro de Vives. Y así podría mencionar como otros detalles, ¿no? Quisieron que fuera necesario volver a los trabajos iniciales, y cuando volví a esos trabajos iniciales me di cuenta que era posible hacer otras, otras lecturas. Por ejemplo, aquí en el país tenemos la didáctica magna de Comenio, traducida básicamente por Porrúa, es la única edición que hay. Hablando con María Estela Aguirre, que está muy cercana a la Casa de los Porrúa en México, ella también me decía, me extraño mucho que no hayan publicado la introducción que hace Comenio a la didáctica magna, y parecía que cuando uno lee la didáctica magna, pues, era sólo eso. Me encontré en portugués la traducción tanto portuguesa como brasilera, con la introducción que hace Comenio, y eso permite otras cosas. Eso permite, digamos, tener un panorama también más amplio de cómo se localiza ese pensamiento de la didáctica en el marco de una tradición como la de Radke, y digamos que eso también me permitió explorar otras cosas y ratificar esa necesidad de releer esos textos originales que fueron leídos aquí en los años 70, básicamente por Olga Lucía. Entonces, finalmente lo que digo, pues, me parece que ratifico la tradición y la importancia del grupo para poder pensar estas cosas. Y yo creo que estos distanciamientos no son incluso la primera vez, no son la primera vez que se dan. Creo que trabajos ya de hace varios años que hicimos con Alejandro Álvarez y Orlando Castro, por ejemplo, de finales de los años 90, estábamos ya hablando de la sociedad educativa y de la ciudad educativa. Es decir, estamos pensando más allá de la escuela. Entonces, esto no es tampoco un asunto de una ruptura que estoy haciendo yo, sino es un proceso que ya viene y ratifico eso, tiene que ver fundamentalmente y es posible solo en el marco de un trabajo así dedicado como es el trabajo del grupo. Básicamente eso, no sé si responde a tu pregunta. En relación con la segunda, bueno, el asunto del gobernamiento tiene que ver con unas discusiones que hacíamos con Alfredo Viganeta en Brasil, claro, y básicamente con la idea de que se confunde gobierno con la instancia de gobierno. Y no teníamos ni en portugués ni en español, o lo tenemos, ¿no? La palabra uno la puede encontrar en el diccionario de la Real Academia, pero es una palabra que está en desuso. Pero esa idea de gobernamiento, lo que me parece importante es que nos da la idea de que no es el gobierno como esa instancia estatal, sino que es la acción de gobernar, que no sucede en el caso de la expresión en francés es mucho más claro, o incluso en inglés. En cambio, en español el gobierno lo utilizamos para referirnos al gobierno, a esa instancia estatal, pero también a la acción de gobernar. Y habría otras palabras que me parece que sí son más confusas, que serían gobernanza, que algunos traductores utilizan, que creo que definitivamente tiene otro sentido porque ha sido utilizada en ciencias sociales en otra dimensión. Entonces, básicamente es utilizar esa palabra de gobernamiento que existe, que no es muy usada en español, pero que remite específicamente a la idea de la acción de gobernar, ¿sí? A la acción de gobernar. Y por otro lado me parece que no tiene que ver, desde luego, no tiene que ver el problema de la gubernamentalidad, eso creo que es un asunto de discusión que hay también con los anglosajones, con esa idea de que es una mentalidad de gobierno. Yo creo que ahí ya se han hecho varias críticas a esa perspectiva de, creo que fue este Michael Diz, creo que fue el que analiza esa idea, ese término de Foucault como compuesto de gobierno y mentalidad, porque entre otras cosas se aleja de la perspectiva misma foucaultiana, no se trata de una mentalidad, el problema no es de mentalidad, el problema es de una práctica de gobierno. Entonces yo creo que lejos, claro, de esa idea de que goberna mentalidad como mentalidad de gobierno, y más bien por eso reafirmo la idea del gobernamiento como un asunto de la acción de gobernar, para que quede claro y diferenciarlo del gobierno como espacio, como instancia. Eso. Bueno, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí hago el comentario, me parece que el trabajo de lo que era precisamente, como alguien lo dice, marca la fraternidad propia sobre esto de una tradición, y eso es lo que me parece aquí más aportante precisamente este trabajo. Por ejemplo, la última parte, en donde ya no quiere, empieza a hacerse preguntas acerca del problema de, digamos, lo que hace el gobierno pedagógico a un nivel social, nos pone en una lógica que hay que pensar de lo que ya con los autores han llamado pedagogización, la traducción de la educación, la traducción de la sociedad, es decir, ya las problemáticas pedagógicas, y bueno, también las amplias. Lo mismo, cuando hablaba del gobierno de la casa, del gobierno de la familia, del gobierno de los ministros, pero se estaba poniendo en una lógica que no era solo el escolar. Entonces, yo celebro mucho que el trabajo de lo que era se rompe con esta idea de que la pedagogía está solo preocupada de lo que son los que suceden al interior del aula, y nos ponen una lógica de pensar, incluso se ve hoy en día en la sociedad neoliberal, cómo esa función educativa fue la denominada, o cómo las problemáticas, muchas de las problemáticas pedagógicas, hay problemas de racismo, entonces, como tenemos una cártera, la sociedad es violenta, entonces, tenemos que hacer pedagogía, las personas son poco inteligentes a la hora de gozar, entonces, desarrollemos una pedagogía electoral, es decir, para bien o para mal, el problema, el tercer aspecto, una de las que tiene que ver primero con la identificación de la sociedad, la voluntatización de la sociedad, tendría que haber también un tercer aspecto, el de la penalización de la sociedad, y eso nos ponía en los mismos pedagógicos, en la lógica de pensar muchos otros elementos. Bueno, muchas gracias. Gracias, profesor Andrés Claus, voy a invitar ahora al doctor Santiago Castro Gómez, evaluador externo de la Pontificia Universidad Javeriana. Bueno, buenos días. Primero que todo, pues, son muy amables de haberme invitado a participar en este acto importante para la universidad y para el profesor Carlos Noguera y para la comunidad académica en general. Yo soy, pues, como lo dicen un evaluador externo, un outsider frente a la pedagogía, yo soy filósofo de formación y me muevo en otros campos, pero he venido siguiendo desde hace tiempo el trabajo del grupo de historia de la práctica pedagógica. Yo no sé si ustedes, que son insiders dentro de esto de la pedagogía, dimensionan la importancia de este grupo, pero uno mirándolo desde afuera se da cuenta del trabajo inmenso, colosal, que ha significado este grupo, los trabajos de la Lucía Zuluaga y de toda la gente que ha venido participando en el grupo, incluido el profesor Carlos. Y desde esta perspectiva es que yo quisiera hacer mi comentario. No tengo preguntas, quizás un comentario frente a lo que yo veo, que es la importancia del libro del profesor Carlos y algunos comentarios adicionales. A mí me parece que lo que yo veo en el libro de Carlos Noguera es un signo de madurez en el sentido de que a partir de los trabajos del grupo de historia de la práctica pedagógica, a partir de esa tradición, Carlos es capaz de mirar atrás y retrospectivamente hacer una lectura de toda la tradición de la pedagogía occidental. En filosofía, cuando hablamos de Hegel, hacemos énfasis en esto de la retrospectiva. Cuando uno es capaz de mirar a la historia y de darle a la historia un sentido retrospectivamente, eso significa que se ha alcanzado un estado de madurez, que la razón ha alcanzado un estado de madurez y es capaz de mirar atrás y decir, ajá, eso que pasó atrás, acá hay una línea que lleva hasta acá. Y eso es lo que me parece que ha hecho Carlos Noguera, a partir de los trabajos del grupo de historia de la práctica pedagógica, que es una tradición local, una tradición colombiana de trabajo pedagógico, es capaz de hacer tradición hacia atrás, es decir, de mirar toda la historia de la pedagogía y darle un sentido. Y eso, pues imagínense ustedes la dimensión de esto, si hiciéramos eso en filosofía, que no hemos sido capaces de hacer esto en filosofía, es decir, a partir de una tradición de filosofía local o de filosofía latinoamericana, ser capaces de leer toda la historia de la filosofía de los griegos hasta acá, eso es un signo de madurez que no se ha logrado en la filosofía en Colombia, pero que se ha logrado en la pedagogía. Y yo no sé en qué otras disciplinas en Colombia hubiéramos logrado ese tipo de lectura de largo aliento que ha hecho Carlos Noguera de toda la tradición occidental a partir de una tradición local que es el grupo de historia de la práctica pedagógica. Me parece algo de tremenda importancia para la academia colombiana. Ese es mi comentario laudatorio. No, no, no. No, digamos, yo recuerdo que yo presenté este libro en la Feria del Libro, hace dos años se lanzó el libro y yo fui el presentador. Y ahí hice un comentario que lo voy a repetir ahora. Es básicamente que sigo extrañando el uso del concepto de modernidad. Porque, digamos, también hay unas tradiciones en América Latina que han ampliado el uso del concepto de modernidad y han mostrado que cuando hablamos de modernidad también hablamos necesariamente de colonialidad. Es decir, que hay una dimensión en la modernidad que es una dimensión colonial que normalmente es invisibilizada. Yo me pregunto qué pasaría si tenemos en cuenta esa dimensión colonial de la modernidad y empezamos a pensar esas tres tradiciones de gobernamiento o de gubernamentalidad, como quieran. Esas técnicas disciplinarias, esas técnicas liberales, esas técnicas neoliberales. Yo supongo, Carlos, que habría una modificación. Me parece a mí que si hacemos este ejercicio heurístico de mirar modernidad y colonialidad como dimensiones constituyentes y mutuamente dependientes, tal vez podríamos mirar algunas cosas que Foucault no vio. Me da la impresión. Porque supondría mirar tanto las disciplinas como las técnicas liberales como las neoliberales con una dimensión que podría de pronto enriquecer mucho más esta genealogía de las tradiciones pedagógicas que tú nos estás presentando. Entonces, no sé si tal vez podría ser una perspectiva futuro de mirar, bueno, porque, digamos, si miramos solamente modernidad tal como se definió modernidad como se definió modernidad desde la ilustración, ahí tenemos una beta importante. Pero si miramos modernidad y colonialidad al mismo tiempo, quizás, digo yo, supongo, esto representaría una modificación de la mirada que enriquecería el trabajo. Bueno, eso es lo que yo tengo que decir. Muchas gracias, doctor Santiago. Bien, invitará ahora al doctor Adolfo León, doctor Teva Cruz, evaluador interno de la Universidad Pedagógica Nacional. Buenos días para todos y todas. Agradecer la oportunidad de participar en este ritual de ascenso de categoría de uno de nuestros profesores más destacados porque me obligó a leer un libro en el cual encontré muchas sorpresas. El texto del profesor Noguera establece una ruptura con las formas tradicionales de analizar e historizar lo educativo. Antes que una discusión descriptiva, cronológica, regional o nacional, el autor nos introduce en las perspectivas teóricas con las cuales se ha construido la pedagogía en el mundo occidental y en la modernidad sin olvidar sus contextos sociales, políticos y culturales. Lo que él llama la relocalización de la pedagogía y de las prácticas discursivas de la pedagogía en la modernidad. El desarrollo del tema es coherente y novedoso. si bien cada uno de los capítulos puede leerse de manera independiente, la continuidad resulta dialéctica y necesaria para la comprensión global. El punto de partida pone sobre el tapete un concepto que gana cada vez más adeptos y producciones académicas aunque tal vez un poco tardía en el mundo hispano. El concepto de gubernamentalidad que el profesor Noguera trastoca en gubernamental. Con él se piensa en las prácticas pedagógicas y se examina la irrupción del arte de educar con inspiración fucotiana y tal vez tomando algunos aportes de hado se transita así entre la doctrina y la disciplina de la paidea cristiana los encuentros y desencuentros de la instrucción y la educación sus usos y abusos y la invención de la educación con las nuevas racionalidades educativas y las tradiciones pedagógicas modernas. El trabajo culmina con el aprendizaje como ruta de la enseñanza y la educación ligada a sus relaciones con el interés la experiencia y la educación misma. El cierre señala el aprendizaje permanente como forma contemporánea del gobierno de todos y de cada uno. El autor llama a este ejercicio el busquejo de una arqueogeneología de la sociedad educativa que lo lleva a concluir la relación filial entre modernidad y pedagogía. La calidad intrínseca del libro su andamiaje teórico su originalidad y aporte para los estudios pedagógicos y educativos es incuestionable. Destaco la pulcritud de la redacción la arquitectura investigativa y la claridad en la exposición las fuentes de información y la bibliografía citada en forma adecuada y pertinente el colocar su aporte en discusión con lo que su propio grupo de investigación ha elaborado por años así como la seriedad y lucidez con que se inserta en un tema difícil y novedoso escudriñar las modernidades pedagógicas con prismas teóricos. La calificación que otorgo es excelente no sólo a su trabajo también a su paciencia la displicencia demostrada en un proceso cuya duración tardó inexplicablemente más de dos años para obtener su ascenso de categoría ha roto toda consideración y honra académica. Muchas gracias. Gracias doctor Adolfo los comentarios de los lectores de los jurados creo que han sido comentarios muy generosos sobre el libro agradezco mucho también que hayan aceptado la invitación de leer este texto quisiera responder un poco a la pregunta que ya había hecho Santiago de la cual tendríamos que conversar obviamente en otro escenario en otras condiciones pero me parece pertinente yo creo y tengo que señalar una cosa está en el prólogo tal vez no está suficientemente explícito pero el asunto es el siguiente evidentemente los planteamientos que nos hace esas lecturas de la de esa dupla modernidad colonialidad desde luego son bien importantes y bien interesantes no es que yo me localice por fuera o definitivamente considere que no es pertinente ese tipo de estudios lo que pasa es que para para mí era en este momento era muy importante hacer esa relectura del trabajo previo o sea era era clavísimo como colocar en orden eso que a mi modo de ver estaba un poco disperso y desordenado y que retomando las lo que se llaman las historias de la educación o de la pedagogía no estaba todavía muy resuelto yo también cuestiones de tiempo no conseguí en el libro incluir un primer capítulo sobre las revisiones de las historias de la pedagogía que me parecía muy curioso que por ejemplo hay dos hay dos recientes entonces porque esto ya casi que estaba pasado de moda escribir una historia de la pedagogía para que si ya está hecha para eso están los clásicos entonces me encontré con un libro de Cambi un italiano que hace una historia que la llama historia de la pedagogía siguiendo la tradición italiana muy próxima a la alemana hace una historia de la pedagogía a finales de los años 90 entonces me llamó mucho la atención porque yo decía bueno pues alguien que se atreva a hacer una historia de la pedagogía hoy cuando se supone que eso ya está dicho todo está dicho y todo está claro y me encuentro con una sorpresa de que a pesar de que él introduce y el prólogo intenta hacer unos análisis bien diversos involucrando autores como el propio Foucault y Elías y otros que no están presentes desde luego en los clásicos a pesar de eso me parece que la historia de la pedagogía seguía siendo una historia que seguía el formato de los clásicos de la historia de la pedagogía eso fue como una decepción y lo otro que tampoco alcancé a trabajar pero el texto del brasilero ahora se me fue el nombre de historia de la pedagogía también de los años 90 un texto también producido en brasil en donde se hace una historia de la pedagogía y también me parece que tiene esos mismos elementos entonces para mí era importante reescribir ese asunto era necesario hacer eso ya hemos empezado además Santiago a hacer esa reescritura porque si algo ha caracterizado el trabajo del grupo de historia de la práctica pedagógica y forma parte de su tradición es hacer un análisis local no se trata de Olga Lucía lo aclaró muy bien Olga Lucía utilizó Foucault no porque iba a ser una pedagogía Foucaultiana sino porque es que el concepto de saber de arqueología le servía en su momento era un asunto para pensar problemas colombianos digamos así entonces aquí no estoy renunciando a eso solo que me parece que ahora y es lo que hemos venido haciendo con Alejandro con Yarza con la profesora Claudia Jimena también aquí en la pedagógica nos hemos puesto a hacer un manual de pedagogía y en ese manual hemos tratado de reescribir esa historia de la pedagogía en Colombia la práctica pedagógica en Colombia intentando mirar esos asuntos de la gubernamentalidad que cosas podríamos revisar y que cosas podrían ser aplicables y desde luego que otras cosas podrían ser novedosas y distintas a los planteamientos que se pueden hacer desde otros trabajos que utilizan a Foucault en otra dirección entonces yo creo que claro desde luego eso es muy importante eso lo estamos haciendo desde luego mirar aquí el problema del surgimiento de la escuela a la luz de estos conceptos nos lleva a repensar lo que pasó tú lo conoces muy bien porque has hecho el trabajo sobre eso el problema de las reformas borbónicas cómo se localizan en esa gubernamentalidad y sobre todo eso cómo llega aquí o no tanto cómo llega sino más bien aquí qué es lo que funciona cómo se dialoga con esas tradiciones europeas eso es poco lo que efectivamente estamos haciendo y es necesario entonces no se trata de que es que esa perspectiva no interesa y creo que hay que dialogar efectivamente y ahí esos estudios tienen mucho que mostrarnos pero ustedes estamos en ese proceso para mí era importante primero hacer ese mapa y segundo yo quería también decirle a Klaus que claro yo he hecho un poco de propaganda sobre este libro en el sentido de la ruptura con el grupo porque me interesa dejar visible que no somos una secta entonces hago mucha propaganda de eso pero evidentemente muchos trabajos anteriores han venido ya dando pasos en sentidos muy distintos Klaus además le le anuncio a Andrés que hemos escrito un texto para dialogar con él sobre un artículo que él publicó en la revista Educación y Cultura y ya hicimos un texto en donde dialogamos con él y queremos mostrarle algunas cosas que nos parece que Andrés no vio suficientemente en el trabajo del grupo que entre otras cosas lo concentró mucho en la idea de que la pedagogía tiene que ver con la enseñanza que fue un asunto y una apuesta inicial de Olga pero que ha sido ya también matizada por otros no es un asunto mío es un asunto para que otros ya han trabajado y bueno esperemos que después de la publicación de ese otro artículo que quiero que va a salir también en Educación y Cultura podamos seguir conversando con Andrés y quiero también destacar eso la importancia que puede tener un escenario como la revista Educación y Cultura y que creo que se está recuperando el problema con nuestras revistas ahora es que tenemos que estar preocupados por la indexación y por los puntos y ese problema de la indexación nos deja por fuera las discusiones locales importantes y centrales por fortuna la revista Educación y Cultura no le interesa indexarse y por fortuna tenemos ahí un espacio para el debate y creo que entonces en el próximo número podríamos después de ese número que sale el artículo publicado del grupo que hemos firmado como grupo podamos seguir conversando con Andrés sobre estas cosas gracias si hay alguna pregunta o comentario del público si desde los términos de acampión el planteamiento de ese malestar que hay frente a la gobernabilidad se está transpiriendo desde la educación quizás tratando de traer el fútbol del 76 para los problemas del presente bueno en primer lugar debo decir que no he leído a Agamben no podría responder desde ahí y bueno para tratar de decir algo un poco coherente sobre sobre este asunto pues yo creo que no se trata de trasladar los problemas de la gubernamentalidad de la educación justamente lo que intento yo mostrar es que no son dos cosas sino que el problema de la educación es un problema de gubernamentalidad más bien no que hay que aplicarla yo creo que eso fue lo que tal vez fue más importante en mi trabajo de investigación y lo que he querido mostrar y señalar y lo he dicho en algunos otros textos no se trata de utilizar un concepto para decir ah si mire aquí hubo gubernamentalidad también como decía Foucault aquí hubo gubernamentalidad claro mire y ahí también hubo disciplinaria mire es más bien utilizar esa herramienta desde un campo que hemos venido trabajando que es la educación y en ese caso incluso es avanzar en lo que el propio Foucault no le interesó ni tal vez vio es más bien en ese sentido entonces no es utilizar la gubernamentalidad para ver la educación sino más bien entender que la educación es un asunto del gobierno y eso creo que ese es lo más potente tal vez que tiene esos cursos y es de alguna manera lo que han venido haciendo los colegas anglosajones desde hace ya más de una década que nos llevan bastantes años en estos análisis sobre la educación desde ese pues utilizando esa herramienta no solo una recomendación más que a Carlos a la audiencia y es que este texto compaginándolo con la última revista colombiana educación que está dedicado a este tema nos coloca sobre la mesa un debate y un aporte supremamente interesante entonces simplemente esa especie de invitación también a leer el texto y a tomar la última revista colombiana educación bueno muchísimas gracias si no hay otra intervención agradecemos a los jurados agradecemos a los señores decanos a todos ustedes por habernos acompañado en esta sustentación y muchas gracias gracias